buenas buenas bienvenidos hoy un programa que la verdad me dio mucho placer y mucho gusto poder hacer y poder desarrollar porque porque vamos a estar hablando con distintas ongs de nuestro país que están trabajando muy arduamente en cambiar hábitos en empezar a mostrar información en descubrir y mostrarnos cosas que están pasando frente a la crisis climática tenemos que empezar a entender empezar a saber para entender y entender para hacer es fundamental y es vital por eso hoy decidimos abrir este juego y mostrarles qué es lo que están pensando nuestras ong en la argentina y qué es lo que están haciendo así si te gusta alguna de estas propuestas te podés sumar y también te podés sumar como siempre a ponernos me gusta en este vídeo y compartirlo con toda la gente que tenés alrededor y llegar a más gente a quien vamos a estar viendo con quién vamos a estar hablando con flavia brofoni que ella es de rebelión extinción también vamos a estar hablando con la gente de greenpeace vamos a estar hablando con rosario cole vamos a estar hablando con los chicos de friday for future que está jerónimo en representación de ellos y también vamos a estar hablando con carolina mónaco que es de la ong eco house con todos ellos vamos a hablar hoy y también te vamos a mostrar un resumen de todos los que ya se están inscribiendo en el challenge verde y de los municipios que se están sumando a esta propuesta nos vamos a quienes hacen posible semana a semana que este programa esté en el aire sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales desde la educación y la salud desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas gracias a cooperativa obrera obra sur y pez de la bahía reciclados cooperativa eléctrica de torquins bahía ambiental zappen el cambio de hábitos es fundamental pero para poder cambiar los hábitos primero tendríamos que entender qué es la huella de carbono y cómo podemos hacer nosotros para empezar a bajarlo desde nuestra cotidianeidad desde sustentar siempre se los decimos pero también hay ongs que están trabajando en este tema y hablamos con una de ellas es eco house estos chicos están trabajando mucho y muy bien hace años y la verdad es que están enfocadísimos en que cuestiones que son muy delicadas de nuestra argentina cambien están trabajando de manera muy prolija y por eso quisimos escucharlos a ellos de la mano de carolina monaco bienvenida caro a sustentar un placer tenerte acá con nosotros y bueno hoy la propuesta es espacio espacio para todas aquellas voces que defienden nuestro medio ambiente que defienden nuestro futuro y nuestros recursos eco house es una de ellas y queríamos tener de parte de una de sus representantes palabras acercas de esto que nos está poniendo digamos contra la pared que es la crisis climática tenemos que empezar a cambiar hábitos tenemos que empezar a rever porque con las leyes de la naturaleza no se negocian bueno muchas gracias por por el espacio muchas gracias por invitarme muy contenta de que haya espacios así donde uno pueda difundir este tipo de mensajes me parece clave un poco lo que vos decís que que bueno es momento de empezar a rever algunos hábitos que damos por sentado que las cosas se hacen así porque se hacen así y quizás bueno en este momento un poco estamos viendo que la forma que tenemos nosotros de vivir o los hábitos que adquirimos y con los que nos comportamos todos los días no están siendo muy muy prácticos para poder seguir viviendo en este en este planeta que habitamos y poder seguir coexistiendo también con otras especies sin afectarlas sin ir en detrimento de otros así que es un momento para revisar me parece es un buen momento para revisar y bueno nos tocó a todo el mundo tener que frenar un minuto rever todos nuestros hábitos cambiar radicalmente nuestro estilo de vida por esta situación de pandemia entonces bueno qué mejor oportunidad ya que tuvimos que frenar y cambiar un poco todo de ver bueno qué cosas a partir de esta nueva normalidad que se vaya dando está bueno incorporar como nuevas no como nuevos hábitos nueva normalidad y qué cosas podemos cambiar en pos de un desarrollo más sostenible simplemente se trata de eso no de poder comportarnos de una manera que que se pueda sostener en el tiempo sin sin destrozar los recursos que tenemos sin destrozar el ambiente que habitamos y bueno permitiendo que otras especies y otras generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades y vivir en este mismo planeta vos crees que la gente a partir de esta pandemia tomó más conciencia por ejemplo de los recibos que generaba o de impactos que hacía en en su cotidianidad a partir de el reflejo de de los ecosistemas de haberse recuperado por no tener al ser humano transitando y ocupando esos espacios a ver creo que sin dudas lo que ha servido digamos o algo una característica que sucedió en esta en esta época es que la gente tuvo un momento para mirar un momento para frenar y un momento para prestar atención a algunas cosas que bueno por la vorágine de la cotidianidad quizás no lo hacía ojalá que todo el mundo me encantaría que todo el mundo haya podido tomar este tiempo para reflexionar sobre el impacto por ejemplo de nuestros residuos o el ritmo de consumo que tenemos no sé si todo el mundo lo habrá hecho pero estoy segura que muchas personas sí quienes trabajan en una oficina cinco días a la semana ocho horas por día la mayor parte de su día no gestionaban sus propios residuos sino que los gestionaba un otro porque quien va a una oficina y trabaja y tira sus residuos en un tacho quizás hay otra persona encargada de de sacarlos y bueno ahora cuando uno está en su casa es un poco más consciente del volumen de la cantidad de residuos que genera hemos recibido muchas consultas sobre bueno ahora que estoy acá cómo hago para reducir que cómo hago para reciclar mejor que es compostable que no es compostable un montón de gente que ahora tiene el tiempo para para ocuparse de eso porque está en su casa y lo está viendo entonces en ese sentido me parece que que es una buena oportunidad esto de estar en casa para poder prestar la atención a esos hábitos y con respecto a que en este momento el hemos visto cómo impacta quizás que frene un poco nuestro ritmo y de consumo y el ritmo por ejemplo las emisiones el ritmo de las emisiones de lo que es transporte que ya no haya tantos aviones tantos autos en muchas ciudades donde antes había un smog impresionante de repente se ha bajado un poco creo que también ha llamado la atención de que si cambiamos nuestros hábitos efectivamente cambia el impacto que tenemos ya no es algo que dicen solamente los ambientalistas algunos científicos y ya hay que se nos ocurre digamos fue la prueba empírica de que eso sucede quizás algunas personas se quedaron un poco con listo porque paramos 100 días se solucionaron todos los problemas y listo eso no es así obviamente algunas cosas han ido mejorando otras no siguieron habiendo desmontes y habiendo incendios intencionales para poder liberar tierras para cultivar sigue habiendo un montón de cosas que no está bueno que sigan pasando pero bueno siempre que podamos poner el foco en eso y poner esos temas en agenda me parece que es positivo así que bueno bienvenido sea a toda la gente a la que este momento le sirvió como para reflexionar y ser un poco más conscientes nosotros nuestros departamentos en eco house la mayoría llaman escuelas conscientes oficinas conscientes la idea es que la gente adquiera conciencia de sus actos nos vamos a un corte volvemos enseguida pero mientras tanto te pido que pongas me gusta acá en el programa porque porque esto permite que nosotros sigamos adelante y además también nosotros entendemos que a vos te gusta el programa y que vos querés que seguíamos haciéndolo por eso necesitamos tu apoyo que es fundamental si quieres más información www.sustentartv.com también nos puedes seguir en instagram puedes seguirnos en facebook tenemos todas las redes sociales ponete las pilas acompáñanos así podemos seguir brindándote mucho más información en este cambio que tenemos que hacer todo de hábitos dos categorías dos premios y tres temas dos categorías de 10 a 14 el premio es un viaje para todo el equipo con todo pago a carlos paz el de 15 a 19 se van a bariloche con todo pago los temas eficiencia energética residuos e innovación tecnológica te animas al desafío participa y gana inscribite en www.sustentartv.com la crisis climática nos enfrenta a muchas cuestiones en las que nos tenemos que empezar a hacer cargo nos tenemos que comprometer para cambiar flavia brofoni nos habla sobre todos estos temas puntos de no retorno que son viste cuando un dominó lo pones todo derechito una pieza atrás de la otra y tiras una y empiezan a caer todas podríamos hacer una similitud con eso hay ciertas ciertos ecosistemas que en donde se empiezan a desencadenar ciertos procesos no se pueden parar y empiezan a caer todos y empiezan a cambiar y a modificarse todo y eso lamentablemente también va a impactar en nosotros el planeta va a continuar con nosotros o sin nosotros nosotros tenemos que decidir qué queremos hacer vamos a escuchar las palabras de flavia brofoni que tiene un montón de cosas súper interesantes para contarnos espacios ambientalistas tradicionales o hegemónicos sigamos también y esta es mi visión comunicándolo de manera muy entibiada por si la gente se asusta para que no nos lleve a la inacción y yo comprendo comprendo los riesgos de de decir la verdad en definitiva porque si tomamos el último año y medio en donde tanto el IPCC como IPES sacaron su foto sobre la situación climática y su foto sobre la situación de la biodiversidad y los ecosistemas y nos dicen todas las científicas y los científicos del mundo que tenemos menos de 10 años para quebrar completamente los patrones sobre los que se sostiene nuestra civilización en definitiva porque esos patrones nos están llevando a un proceso extintivo no solamente el millón de especies que se van a extinguir sino con posibilidad real de extinción para nuestra especie y esto lo seguimos disfrazando de y en esto la verdad es que yo soy dura pero porque estuve demasiado del lado también del otro lado del mostrador de objetivos de desarrollo del milenio de metas climáticas a 20 años de metas de reducción de la deforestación a 10 años esto tiene que parar ahora ahora pero ahora entonces cualquier construcción de política pública que se haga para atender la emergencia ecológica y climática porque lo que en la situación en la que estamos no es otra cosa que una emergencia y a una emergencia hay que tratarla como tal movilizando todos los recursos disponibles para atender la amenaza existencial más enorme a la que se enfrentó la humanidad entonces este año quedó está quedando demostrado uno que quienes siempre nos dijeron que era imposible reaccionar tan rápido y con una movilización de recursos tan grande nos mintieron siempre porque es lo que se está haciendo ahora para enfrentar la pandemia como como un ser microscópico hizo que cambiáramos tan rápido y ahí sabes que hay una estuve justo ayer pensando en esto estaba yo estuve estudiando dinámicas de sistemas no lineales para tratar de también enmarcar teóricamente algunos procesos que están sucediendo y que se tienen que entender mejor no como los puntos de no retorno los puntos críticos los famosos tipping points o los feedback loops los procesos de retroalimentación en donde ya al menos nueve ecosistemas han ingresado desde el año pasado y algo que siempre está detrás de esto es ok no atendemos la crisis climática porque primero no la tenemos frente a nuestro rostro inmediatamente no la podemos ver o sea vemos noticias que están muy alejadas de nuestras localidades urbanas en general o cuando pasan en términos urbanos que asignan responsabilidades a la infraestructura al gobierno de turno que todo tiene que ver con la responsabilidad para la adaptación pero que en el fondo nunca cuestiona el problema principal la base del iceberg digamos y esta característica de la crisis climática del aumento de la temperatura global comparte creo yo con la situación actual esta adjetivación de invisibles no la crisis climática siempre se dijo bueno no nos preocupa y no nos ocupamos tanto porque la tenemos lejos porque es invisible porque no la vemos así todo lo que está sucediendo en este contexto pandémico ahora que ya hay más cosas confirmados muchas personas tenemos gente cercana que se está viendo afectada pero cuando se decidió tomar acción global la situación era muy parecida a una situación en donde el diagnóstico climático es terrible y nunca jamás se hizo nada durante los últimos 25 años y digo 25 años porque son la cantidad de conferencias de las partes en las que se reunió Naciones Unidas a tomar café y no tomar ninguna medida yo en particular hace dos años que dije basta digamos yo hace dos años cuando me terminó de caer la ficha de que estamos realmente ante la última oportunidad de ganar tiempo para la adaptación porque ya no es detener los efectos de la crisis climática tenemos que asumir y acuerpar que entramos en procesos de retroalimentación que van a agravar los efectos de la crisis climática ecológica y que la única planificación que nos podemos permitir no es una que evite que esto suceda porque ya es inevitable sino que nos dé más tiempo para adaptarnos y que dé más tiempo para que las poblaciones más vulnerables se adapten porque hay responsables claros y porque se sabe la información y está disponible y por acción u omisión tanto los gobiernos como los centros de poder corporativos no dicen nada más Sí, y está bueno esto que estás diciendo vos que por ahí la gente no lo maneja el tema de la retroalimentación, a ver, el permafrost se derrite no es grave solamente que se derrita, es lo que va a liberar el gas metano y el dióxido de carbono que podría equivaler según estudios a seis veces lo que produce la humanidad en un año Exactamente en muy poco tiempo y esto genera un cambio radical en todos los ecosistemas y son sistemas, uno va agarrado al otro, eso es lo que la gente no comprende no es algo que pasa allá Claro, no lo comprendemos tan bien porque lo mismo que vos decías recién este divorcio que sentimos con respecto al mundo natural si es que existe tal posibilidad de separarnos ha sido, y yo a esta conclusión llegué después de 20 años de activismo y de mucha formación también intelectual en donde nunca jamás se me presentaron autores que hablaran de estos temas sin irse a la izquierda radical anticapitalista pero la realidad es que el sistema de producción y consumo la sociedad de consumo, como dice un muy amigo mío Powa que dice la sociedad de consumo que se nos presenta como realidad es la estafa piramidal más enorme de la historia de la civilización porque creímos y hemos crecido viendo que esto para nosotros funciona funciona, porque nuestras vidas no empeoraron radicalmente a lo largo de los 30, 40, 50, 60 o 70 años que tenemos quienes vivimos en la urbanidad entonces esta ilusión de normalidad de que esta es la forma de hacer las cosas de que el sistema capitalista es el único modelo económico posible y que las alternativas que se presentaron fallaron y esto en términos políticos es cierto porque prevaleció lo otro pero en el medio de esas dos grandes discusiones de izquierdas y derechas nunca se abordó la cuestión de fondo que es haber centrado un sistema civilizatorio en la reproducción indefinida de una abstracción contable que es el capital si vos buscás en Wikipedia la definición de capital te encontrás con esto es una abstracción contable, pero la reproducción de capital es el indicador de los PBI es el indicador del bienestar o el nivel de desarrollo de los países y esto también aumenta cuando hacemos mierda al ambiente porque si hay un país con todas sus cuencas contaminadas que tiene que empezar a embotellar agua potable porque no se puede tomar de ningún lado aumenta el PBI si la gente se enferma de cáncer por la fumigación de agrotóxicos del modelo agroindustrial y aumenta la necesidad de producir insumos médicos también aumenta el PBI y eso es un indicador de desarrollo positivo mientras estamos aniquilando las bases mismas de nuestro modelo societario y natural por supuesto entonces esta foto, este diagnóstico en particular más allá de IPCC y los 10 años para reducir a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y 30 para ir hacia la carbono neutralidad se suma a que ya degradamos el 75% de la superficie terrestre según IPES el 66% de los mares y que un millón de especies ya tienen riesgo técnico de extinción que quiere decir, si todas las tendencias continúan se van a extinguir indefiniblemente, no es que hay posibilidad de que se extingan no, el koala por ejemplo es una especie técnicamente extinta momento de hacer una pausa mientras tanto te invito a que pongas www.sustentartv.com y además yo no sé si te inscribiste en el Challenge Verde ¿por qué te tenés que inscribir si tenés entre 10 y 14 años? si 15 y 19 años tenés que participar del Challenge Verde queremos escuchar tu voz, queremos ver qué opinás sobre residuos, eficiencia energética y también sobre innovación tecnológica esas cosas simples que pueden cambiarnos la vida el cuchillo en su época fue una innovación tecnológica ¿vos te animás a hacer algo distinto o algo quizás de impacto en tu comunidad? aunque sea una propuesta, eso es el Challenge Verde queremos escuchar tu voz, queremos verte en esos videos de 3 minutos que tenés que realizar ¿te animás? ¿te pones las pilas? vamos que podemos cambiar las cosas ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos de tu barrio? consultalas en bahia.gov.ar barra coronavirus o en asistencia al vecino Bahía Ambiental 0800 999 1144 hablamos con Rosario Coll, ella es de Greenpeace y la verdad es que fue una charla súper interesante y muy explícita y clara, ella nos pone su punto de vista frente a la pantalla pero también nos da un montón de opciones que podamos hacer dentro de nuestras casas y dentro de nuestra realidad o cotidianidad, vamos a verla Bienvenida Rosario a Sustentar TV y hoy queríamos hablar sobre diferentes movimientos diferentes ONGs que están trabajando en nuestro país, en la Argentina jóvenes que tienen esta motivación o estas ganas de tener un futuro ¿no? un futuro sostenible, sustentable y están trabajando hace mucho tiempo, yo te conozco hace bastante que estás en Greenpeace y nos parecía interesante que puedan tener un espacio para contarle a la gente, a los chicos, cuál es su motivación, por qué hacen esto, qué hacen todos los días. Bueno, primero gracias por el espacio, es verdad nos conocemos hace bastante, ya hace 7 años que está Greenpeace en Bahía Blanca yo estoy desde los comienzos, así que crecí con el grupo y con toda la gente que allí está para ir directo a lo que es la motivación, encuentro en el activismo ambiental una motivación muy particular que es algo que durante muchos años fue bastardeado ¿no? al principio éramos los hippies, ni hablar de las personas de 40 años pero ahora lo que se está viendo es una unión entre las nuevas generaciones y una militancia ambiental mucho más activa ya no es poco común que alguien se interese por dónde van sus residuos, por sus formas de consumo por comer menos carne, por ver la etiqueta detrás del paquete, interesarse sobre la industria creo que estamos ante un cambio de paradigma muy grande con las generaciones de adolescentes que están viniendo y obviamente en este contexto de pandemia es central, el planeta tiene sus límites, lo estamos probando y todo lo que veníamos diciendo, así sea Greenpeace u otras organizaciones, la comunidad científica está ocurriendo, no es una película de ficción. y eso va de la mano con un discurso que yo siempre recuerdo cuando pedimos por políticas públicas nuevas o más eficientes, o ya sí sé que se cumple la ley que existe, es que una persona sola no puede hacer nada la organización colectiva es fundamental, pero también es fundamental que los gobiernos acompañen a esa demanda de la población y esas acciones que nosotros queremos emprender porque no podemos hacerlo solos, necesitamos políticas públicas que nos acompañen para tener un resultado mayor, a mayor escala. Ahora mismo estamos viendo los desastres que están ocurriendo en el norte de nuestro país por los desmontes, aún teniendo una ley hace más de 10 años, la comparación de imágenes satelitales del norte del país demostró, que hicimos desde la ONG, demostró que desde el 1 de enero al 30 de junio de este año se desmontaron más de 38.000 hectáreas en cuarentena. Estamos hablando también de la vulnerabilidad de nuestros mares, del mar argentino por las exploraciones sísmicas, que dañan terriblemente el ecosistema. Entonces, hay muchas cosas de las cuales ocuparse, y hay muchas cosas a las cuales reclamarle a los gobiernos que realmente queremos un cambio, en qué mundo queremos vivir, y de qué forma. Y que la gente también se involucre desde una perspectiva más clara en el saber que, a ver, más desmontes significan que más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción, es completamente inaceptable que en este contexto, a pesar de la emergencia sanitaria y climática, porque seguimos en emergencia climática, se sigue desmontando. No podemos perder ni una hectárea más. Son las barreras naturales que nos protegen de nosotros mismos, si queremos decirlo. Sí, tal cual. Lo mismo con el mar. Es como un desmonte, pero debajo del agua. Tal cual. Incluso de los virus, porque los desmontes hacen que estas especies se acerquen más hacia la población y que pueda haber estos saltos zoonóticos, ¿no? Eso está súper demostrado. Tal cual. Y también empezar a ver situaciones que, gracias a las redes y a este tipo de iniciativas, se visualizan muchísimo más, y eso es tremendamente importante porque le da una voz a personas o a causas que en los medios hegemónicos de comunicación no van a aparecer. Porque obviamente se chocan con un montón de intereses económicos que no queremos que se muevan, ¿no? Como los gobiernos no quieren que esa parte se toque, o al menos los grandes empresarios. Pero, por ejemplo, si vamos a la actividad que está destruyendo nuestros mares argentinos, que es la sobrepesca, cuando nos enteramos que buques extranjeros van a nuestra zona económica exclusiva y nos volvemos locos porque están sacándonos nuestros peces, también estamos olvidando que estamos convirtiendo el fondo marino en un desierto y que el gobierno sigue apostando a los combustibles fósiles con estas exploraciones sísmicas cuando estamos hablando de ir hacia un lugar más sustentable, de empezar a mirar para otro lado y dejar los combustibles fósiles, que claramente es un factor que nos trajo a donde estamos ahora. ¿Estamos invirtiendo realmente en eso de nuevo? ¿Vamos a repetir historias de nuevo? Entonces, esto es lo que hablamos con el activismo ambiental. Los jóvenes creo que se han puesto un pie muy firme en el Congreso, en las calles, en sus casas, en las escuelas, creando movimientos nuevos, para decir que no quieren vivir esta humanidad, no quieren ser parte de estos procesos, quieren cambiarlos y nosotros los vamos a acompañar desde la organización o individualmente. Me parece fundamental. ¿Quiénes se inscribieron? Sí, hay un montón de equipos, pero estamos esperando muchos más. Así que ponete las pilas y animate, inscribite. www.sustentartv.com Esa es la forma de inscribirse. Entrás, buscás Challenge Verde 2020 y ahí hay un formulario de inscripción donde también tenés información de todo, de cada una de las áreas o temáticas para que puedas elegir la temática en donde te sientas más cómodo. Residuos, eficiencia energética, innovación tecnológica. Tenés todas las opciones y tenés todos los videos para entender, para aprender, para saber. Y si no te alcanza ese material, te conectás con nosotros y nosotros te damos mucho más material que tenemos de todos. Esto es para que vos aprendas y después le cuentes a la sociedad entera qué puede hacer frente a estos problemas que tenemos en todas las ciudades de nuestro país y del mundo, te diría yo también. Así que vamos a ver a ellos, a los que ya se animaron y se anotaron. Música IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral transformando el futuro. Música Muy agradecidas a todos los que ya se inscribieron y quiero ver tu inscripción. Ponete las pilas, vamos, vamos, que ya queda muy poco tiempo para participar. Vamos, que hay mucho por hacer y necesitamos de tu voz para hacer esta transformación. Es el momento de sumarte. Gracias a todos los que están ahí semana a semana, gracias a los que comentan, a los que ponen me gusta, gracias por ese apoyo porque es lo que hace que nosotros podamos seguir adelante. Y si tenés un amigo o una persona que te parezca que le va a gustar esto, pásaselo porque es importante que empecemos a entender esto de cómo actuar hoy pensando en mañana. Porque desde Sustentar TV conectamos experiencias para vivir mejor. Y es fundamental en nuestro ADN siempre decimos que hay que saber para entender y entender para hacer. Y desde este programa buscamos eso semana a semana. Te pedimos que sigas acompañándonos y que sigas apoyándonos con estas pequeñas acciones de todos los días. Gracias a nuestros socios ambientales que hacen posible que estemos aquí en el aire la semana que viene. Tenemos mucho más para vos. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur y PES de la Bahía Reciclados. Cooperativa Eléctrica de Torquinst, Bahía Ambiental Zapen. Fue una realización de Simulacro Producciones.